En temas de interés local, dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta en el sector de Santa Cruz, Estelí, resultaron lesionados al colisionar contra un semoviente que se atravesó de forma repentina en su carril. Más detalles en el siguiente reporte. Los semovientes en la vía continúan siendo una problemática que causa peligrosidad en el municipio de Estelí. La noche de este jueves, dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta colisionaron contra una vaca al momento en que ésta se cruzara la carretera de forma repentina. Algunos conductores que circulaban por el lugar aseguran que los motociclistas intentaron esquivar, pero fue muy tarde. Un semoviente está a este lado de la carretera, al lado derecho, el otro a la izquierda, que fue contra el que impactaron ellos. Entonces, ahí me hace cambio de luz en un vehículo que se detiene, porque está un semoviente ahí. A mí me da chance de brillarme, que yo me quiera como por aquí. Pero a ellos ya no, porque a ese momento había avanzado y a la de aprendiendo. Los ocupantes de la motocicleta resultaron con varias lesiones y fueron trasladados por particulares hacia el Hospital San Juan de Dios. Otro de mi pacto que yo inconsciente y el otro, este, que hagan un golpe en la columna. A los dos se le dieron una camioneta. Los montaron, pues, y demás. Estos fueron trasladados por una camioneta particular y en el trayecto del camino, pues, fueron recibidos por las ambulancias de Cruz Roja Nicaragüense. ¿Y a dónde decían que se toman? Por el traumatismo generalizado. Las unidades de salvamento y rescate y usuarios de la vía insisten en que los dueños de animales deben de tomar el control de esa situación para evitar accidentes. Todo el mundo lo ve que aquí en Nicaragua hay un desorden, pues, con la ley de tránsito. Pero para mí ese con el que más suerte debemos de tener, porque ahí están las consecuencias. Los conductores, porque tengo mucha precaución pericia, ¿no?, cuando vayan sobre la carretera. Y a los dueños de estos movimientos, o a los laditos, ¿verdad?, que los encierren en sus corrales para evitar este tipo de accidentes. Los lesionados fueron identificados como Cristian Ariel Fallecíos, de 20 años, y Junior Crucenteno, de 22 años, ambos habitantes del barrio José Benito Escobar. Los jóvenes circulaban en una motocicleta Pulsar color rojo, con dirección de norte a sur. El incidente se registró en la comunidad Santa Cruz, kilómetro 137, carretera Panamericana. Con imágenes de Pedro Leiva, les he dicho que... ¡Gracias! ¡Gracias!